Dentro de Mareque, el despeje, allí está Silvera Corado Colón, estaba saliendo con más precisión De ahí que posibilitar algún contraataque Se va muy bien abriendo la cancha Aparece Nieto, su séptimo gol en Colón de Santa Fe Con qué capacidad goleadora en ese momento paró Levantó la vista, la pierna justo Está esperando Silvina El 22 que llega se llama Piatti, es el segundo ¡Gol! Mira, señoras y señores, se viene Piatti y se viene el tercero Piatti, Ignacio, Ignacio, Ignacio ¡Gol! Cusineri te tiene el juego Allí viene 29 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Sí, Ramírez!